Los 50 minutos de la fuerte lluvia del jueves en la noche provocaron desastres catastróficos en Managua. En el barrio 18 de mayo, cuatro viviendas quedaron enterradas entre el CIN, Lodo y Concreto, luego de que el muro perimetral del residencial Lomas del Valle se desplomara. Como consecuencia, nueve personas murieron soterradas y siete fueron rescapadas con vida tras el deslave. El gobierno de Nicaragua ordenó la evacuación de 220 familias que habitaban cerca de la zona del desastre. La vocera gubernamental Rosario Murillo advirtió que la policía se encargará de impedir que otras familias se acentúen en los sitios de alto riesgo para evitar nuevas tragedias. El temporal lluvioso que afectó a la capital nicaragüense también dejó 488 viviendas anegadas de agua y lodo en barrios como Santa Rosa y anexo a la Primavera en la parte noroeste de la ciudad. En las labores de socorro participan 300 trabajadores de la Alcaldía de Managua, 65 oficiales de la Policía Nacional y 43 miembros de la Dirección General de Bomberos.